Música Somos Estudio Carmesí, diseño y decoración de interiores. Al hablar de nuestro trabajo, nos gusta decir que creamos espacios para ser disfrutados. Es nuestro lema a la hora de hablar de diseño. Nos dedicamos a diseñar viviendas, locales comerciales, consultorios, oficinas y también exteriores. Intervenimos espacios en construcción o en los que hay que hacer remodelaciones, redecoraciones o simplemente dar ese toque final. Siempre buscamos que la funcionalidad, la armonía y la belleza vayan de la mano, satisfaciendo las necesidades de la gente que habita ese lugar. En cuanto a nuestra forma de trabajo, contamos con modalidad presencial y también online desde nuestros inicios en el 2016. Es normal en Europa y lo implementamos ya que teníamos clientes fuera de Bahía Blanca. Durante la pandemia, brindamos este servicio exclusivamente. Hoy, si bien hay más presencialidad, sigue siendo elegido por clientes de otras ciudades o países como Chile y también por clientes vallenses que lo prefieren por la comodidad de horarios que ofrece. Con el cliente, conversamos exhaustivamente sobre lo que necesita, lo que quiere, lo que le gusta y lo que no le gusta. Con esa información, analizamos espacio para hacer un diseño totalmente personalizado. Ese es nuestro plan de necesidades, guía del proyecto de interiorismo. Luego, presentamos dos propuestas de diseño con croquis 2D de distribución, paleta de colores e imágenes de referencia que buscamos en locales de la ciudad en la que reside. Todo real. El cliente analiza las propuestas y elige una o la combinación de ambas. Luego, hacemos los planos y vistas color. Y llega la mejor parte, los renders. Los renders son imágenes fotorrealistas que permiten ver cómo va a quedar exactamente el espacio terminado. Es una foto a futuro de su living, cocina, local u oficina. Ahora bien, les contamos un poco sobre el trabajo que realizamos en plena cuarentena, donde intervenimos varios ambientes de un hogar. Un living, la cocina comedor y el quincho. En el living, sectorizamos el área de estar, hicimos un pequeño hall de entrada, un espacio de lectura y otro de trabajo. Cambiamos la paleta de colores, seleccionamos el nuevo mobiliario y objetos de eco. En la cocina, bajamos los techos, elegimos una paleta de colores de tonos claros, cambiamos los revestimientos de pisos y paredes, diseñamos el mobiliario, generamos una isla, colocamos una mesa con sillas para uso diario y modificamos la iluminación. En el comedor, realizamos una división parcial para integrar el espacio, pero sectorizado. Seguimos con la misma paleta de colores de la cocina e integramos el mobiliario que ya tenían. Por último, intervenimos el quincho, donde restauramos los muebles para que quedasen en armonía con el nuevo diseño. Este es nuestro plan de servicio Diamante, el más completo. Tenemos servicios adicionales, como el diseño de mobiliario y el de personal shopper. También contamos con otros packs orientados a pequeñas redecoraciones. Solo tienen que contactarnos y les brindamos toda la información sobre ellos. Si necesitas remodelar, en Estudio Carmesí te ayudamos a concretar tu sueño. Diseño de interiores, asesorías online y reformas para hogares, comercios, oficinas y espacios exteriores. Estudio Carmesí, presupuestos sin cargo. Estudio Carmesí.